En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El PRD presentará un nuevo protocolo de seguridad a nivel nacional para proteger a todos los alcaldes, que incluiría que usen chalecos antibalas, viajen en vehículos blindados y tengan escoltas, lo que beneficiará a los ediles michoacanos debido a la inseguridad, aseveró el dirigente estatal Víctor Baez Ceja. El Congreso Nacional ofreció un respaldo a los consejeros municipales, así como a la elaboración de un protocolo de seguridad para los presidentes municipales en riesgo de todo el país, en especial a aquellos alcaldes michoacanos que enfrentan situaciones complejas de inseguridad. Resaltó que no solo va enfocado a alcaldes de su partido, sino a todas las fuerzas políticas. Dijo que será entregado a las autoridades estatales y federales para que se valore. Es muy fácil y lógico de entender que solicita un protocolo de seguridad porque requiere que se garantice su integridad física de su familia y eso demanda apoyo de escoltas, apoyo de un vehículo blindado, eso es sin duda lo que va a requerir. En el Congreso Nacional también se logró derogar artículos de los estatutos internos, como el 107 que permite la reelección de los dirigentes del partido, dejando pasar un lapso de tres años, dijo. A los que ya fueron sus dirigentes hay una posibilidad más de poder dirigir los destinos de nuestro partido. Anunció que el próximo viernes 29 el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano, hará una visita a la entidad y se le pedirá el respaldo del protocolo para que lo dé a conocer en la mesa del Pacto por México. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.